El hecho que estamos haciendo acá es primero que nada, el día de jueves estamos recibiendo compañeros que vienen de Buenos Aires a votar y en el día de hoy más que nada lo que estamos haciendo es trasladando a todos los compañeros que votan desde el interior del país que vienen hasta acá y los llevamos a los circuitos de Montevideo y también llevando a más de 100 compañeros con discapacidades en ambulancias y en coches especiales. ¿Cuánta gente ha venido desde Argentina? Según el contrato que tenemos entre buque-bus, ónibus que conseguimos y aquellos que vinieron por sus propios medios, arriba de 15.000 compañeros. ¿Y gente que se mueve dentro del Uruguay? ¿Cuánta gente ha pasado por acá por la carpa? Por la carpa hemos recibido más de 30 ónibus de Buenos Aires, anoche y hoy de mañana largamos 39 coches para el interior del país nosotros y hemos estado recibiendo desde Bella Unión, Salto, Artigas y podemos decir que hemos estado movilizando desde ayer hasta hoy más de 3.000 personas acá de Veloz. ¿Todos los pasajes los paga el Frente Amplio? Todos los pasajes no los paga el Frente Amplio, los compañeros hacen lo posible para hacer un esfuerzo y el Frente Amplio colabora en algo para poder concretar lo que queremos que es el voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!